Yo tengo sed y me la tengo que saciar Conmigo, tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mójame y dame beber, que estoy por esta sed A punto de morir Yo tengo sed, la sed magrande Que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despísteme, mira que seca está mi piel sin ti Que se cuesta mi corazón, ningún licor me sabe a ti Despísteme y en la humedad que guardas por ahí Mójame y dame beber, que estoy por esta sed Coincendo y en la humedad que guardas por ahí Món�, vamos por estar aquí Hummedades mía, si tú eres el Dubito Yo tengo que amar en mi corazón, incluso yo